¿Papá? ¿Qué te llamas? Buenísimo Un bichón martes ¿Ah, sí? Claro Coge la pelota Coge la pelota Muy bien Toma Echa la papelera No, no, déjala en la papelera En la papelera Muy bien Toma, ¿qué hace? ¿Qué hace? Coge la Y en la papelera Déjala ahí No, no, no No, no, no No, no